Aquí estoy con ustedes para mostrarles cómo hice este angelito para un bautizo pero te quiero comentar, fueron dos angelitos y si te das cuenta, uno está con la coronita para un lado y otro está con la coronita para otro lado el detalle estuvo que en el primero no tuve mucho tiempo de hacer un video muy muy grande entonces ya en el segundo le acompletamos para poder enseñarte esto a continuación vamos a hacer nuestro entamburado y vamos a ir cortando así, de esta forma en olitas y lo que hice fue al blanco pequeños cortes muy pequeñitos ya que estaba cortado en olitas para darle esta simulación como de plumitas mira, el corte es este, este es china en dorado, a este no le hice cortes pero igual si tú quieres le puedes hacer cortecitos lo hice solamente en el blanco, aquí mira y voy a poner dos y uno, dos blancos, uno dorado lo hice así porque no tenía mucho dorado en las orillas vamos a hacer lo que es el delineado con las tiritas de crepe en dorado en las alitas nada más sí, te comento, las piezas del vestido lo hice en bajo relieve tú puedes usar foamy o el material que tú desees pero yo en esta ocasión hice, ya sabes, saca tu pieza y la vas a forrar este, dos veces o tres veces según tú desees porque la primera de arriba tiene una y estas ya tienen dos y si ves la diferencia entonces, bueno, ya que tenemos esas piezas vamos a poner lo que es el foamy de su cara para poder trabajar también ya sea en la parte de abajo o en su cabello pero lo primero es lo que es su cara para que ya saquemos de ahí lo largo del cuello y posteriormente la pieza de su torso esto es foamy escarchado en color café café medio, no es café hay un café que es más oscuro y otro que es más claro este es un café medio hice este plegado las dos me quedaron diferentes en la faldita porque uno lo hice como semicircular que fue el primero y este que ya es el segundo lo hice plizado si quedan dos efectos totalmente diferentes por aquí en la cajita de descripción te voy a dejar el tutorial de este, como hago la faldita semicircular lo que es en el tutorial de la valiente ahí, este, por ahí muestro una foto de como es el corte y te queda diferente checa bien el inicio, la imagen del inicio y checa bien la imagen del final y son dos efectos totalmente diferentes las faldas recuerda que siempre te voy a dejar en la cajita de descripción algunos tutoriales relacionados donde yo te explico más detalladamente este, como hago por ejemplo el delineado como hago las figuras en bajo relieve y demás para que tú te vayas apoyando y se te sea fácil todos estos conocimientos de varias técnicas las puedes ir aplicando poco a poco en tus piñatas y crear pues cosas muy bonitas con varias técnicas esto que estoy poniendo aquí es foamy escarchado en blanco y ya posteriormente voy a ir colocando las piezas piezas por piezas que todas vayan moldando bien ya saben como siempre les he dicho es paciencia y como un rompecabezas yo soy muy detallista en eso de que todo vaya en su lugar, que todo concuerde no te malacostumbres a pegar todo ahí ahí se va y que si queda chueco siempre presenta tus piezas ahora miren, si ya les he mostrado también este tipo de delineado que es con papel crepe y por lo regular cuando me sobran dos, tres centímetros de papel crepe o sea de toda la tira que voy cortando me sobran, los voy guardando porque me sirven para hacer este tipo de delineado echando gasto extra en lo que es otro material que es como el estambre que es muy bueno también y si tú lo tienes a la mano igual te sirve para delinear pero en este caso yo utilizo esto porque aparte aquí es poco lo que voy a utilizar entonces rápidamente ya hacemos las tiritas y este delineado le da otra vista son pequeños detalles que hacen la diferencia y le dan mejor calidad a tus piñatas aquí arriba vamos a empezar a trabajar con el cabello y la forma es esta son solamente tiras de crepe y las voy a pegar así siempre las pego al revés vamos a pegar ahí y vamos a ir amoldando, amoldando, amoldando y siempre voy a ir tratando de darle vuelta así y ver cómo la voy a ir acomodando dónde voy a ir poniendo silicón dónde no y yo te puedo sugerir que vayas practicando esto no, a veces de la noche a la mañana no te queda perfecto pero sí puedes ir practicando en alguna de las piñatas que te pidan poco a poco y con el tiempo vas a ir agarrando la práctica y pues vas a ir mejorando te puedo comentar que hoy en día todavía nosotros de repente sí echamos a perder algo y lo tenemos que volver a hacer pero ese es el chiste no dejarlo ahí mal hecho sino buscar siempre la mejoría lo que me sobra no lo corto recuerden ya te lo he mostrado en otros tutoriales yo lo doblo hacia adentro porque ese mismo papel crepe te puede ayudar a dar un efecto de volumen aunque no lleva un releve como tal en la base con el mismo crepe tú puedes ir creando un pequeño volumen pon mucha atención para que veas cómo es que lo voy a ir haciendo primero presento presento y veo de dónde puedo ir haciendo los pliegues qué parte van a quedar sin pliegues hasta dónde va a llegar mi papel no siempre te va a quedar igual pero siempre se puede tratar de dar el mismo efecto si te vas a dar cuenta puedes checar detalladamente las dos imágenes y no quedó exactamente el crepe en el mismo lugar porque muchas clientes quieren las cosas igualitas no cada quien tiene su toque y su forma de trabajar aunque sea la misma técnica pero el caso es que llegues a un resultado que sea agradable que se vea bien que luzca y eso es lo más importante miren como si te das cuenta ahí estoy cortándole tantito a la oreja porque me quedó muy grande y eso que la hice basada en el molde pero siempre tenemos que mirar aparte si hay algo que debemos cambiar porque no siempre va a quedar exactamente al molde miren, miren como voy cortando voy haciendo entraditas las voy cortando y esas es las que voy a ir moldeando y yo busco que me quede encima del foamy para que de este aspecto que está el cabello encima del foamy casi no me gusta trabajar el foamy encima del crepe siempre el crepe encima del foamy aquí le estoy haciendo un efecto nube porque la verdad se me hace más práctico y eso sí, ya casi estoy terminando y si te das cuenta también utilicé unos pedacitos de retazo del color celeste que me quedó con los ojitos son unos ovalitos y ya nada más le vamos a poner su punto de luz listo vamos a recortar lo que es la coronita no fue intencional que me quedó la coronita del otro lado sinceramente no sé qué me pasó creo que utilicé el molde al revés no sé pero ya no me quedó la coronita para el mismo lugar como te comento son dos ángeles para dos clientes diferentes lo de las alitas que te mostré fue del primero que hice y ya en este tuve la oportunidad de grabar un poquito más y completar el video y pues así fue como nos quedó espero y te ayude te de ideas siempre todas estas son ideas que tú puedes ir amoldando a tu forma de trabajar pero que al final de cuentas yo creo que sí son de ayuda porque pues ya te facilitan más las cosas cosas que nosotros echamos a perder tú ya lo puedes mejorar y ya saben nos vemos en un próximo video bye bye